Avon te presenta la nueva tinta labial PowerStay. Ahora la intensidad la controlas tú. Con la nueva tinta labial de PowerStay, la intensidad del color la decides tú. Con cada aplicación se intensifica el color. Con el mismo producto puedes tener un look natural, casual o impactante. Hasta 10 horas de duración. A prueba de transferencia, textura ligera y acabado semi mate. Disponible en 6 tonos. Encuéntralo con tu representante independiente en campaña 4.